Música Amigos, para que me vean próximamente este gran video Crecí en el barrio, un tema muy chingón Te he contado para mi compa Mau, grupo aliado Y mi compa Daniel Nisse para que lo esperen Crecí en el barrio tomando caguamas Sin celulares todos te hablaban La gorra plana y el aerosol En bicicleta pegando al rol Hola, se me hace que aquí va a ser el primer escenario de nuestro video Aquí está mi compa Nisse, ahí plana, haciendo toda la presentación De cada detalle de este video Aquí están mis compañeros también preparados todos Listo para la acción Esto va a salir chingutísimo Le sabe, le sabe aquí en el compa Nisse Estamos en detrás de cámaras De la canción Crecí en el barrio, grupo aliado de Daniel Nisse Una canción muy bonita que los va a hacer recordar viejos tiempos A los 90, a los 2000, ahí la van a escuchar y estén listos Hombre hijo, te mueres de hambre Lo bueno que te dedica a la música Crecí en el barrio tomando caguamas Sin celulares todos me hablaban La gorra plana y el aerosol En bicicleta pegando al rol Un XL bien tumbador Que se armen la reta del KOF Que se armen la reta del TEKILLO FIGHTER Pulo RUGAL SECON WIN Me dejó tropezado Alegriate una rola pues Arrequitado Avientate el GROSS Hey, alegría Para que te vayas consiguiendo otro ojale, ¿no? Ya no te vayas a correr Ya, ya ni vengas Va a ser tu último video, así que disfrútalo Vamos a tener que regresar los camiones ¿Taya, comprarte siempre la camisa 2X? 2X Pues se ve normal, parece mediana Yo pensé que era mediana Yo pensé que era mediano Pero soy 2X ya Ya se vio, 2X Yo soy de aquellos de los años 90 y pico De cuando un peso te alcanzaba pa' los rancheritos Cuando un beso valió 21 en un boletito Entre canicas, trombo, yoyos y los futbolitos Yo fui creciendo en las calles Me dieron apodo Tiraba barrio en la fiesta A ver, dimos un recuerdo tuyo, güey De los años 90 más o menos Un recuerdo mío de los años 90 fueron los tazos de los Looney Tunes Me tocaron Pony, ¿Jugabas con los tazos mucho o qué? Uff, yo era de los que sé Las rodillas las tenía negras por estar nomás hincado jugando tazos Eras el rey Era el rey ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos bien Muy bien Vamos bien Dígame que ya acabaron la primera toma Explica, explica, cabrón ¿Cómo andamos? No, pues todo bien padre Ya grabamos la primera parte del video aquí A toda madre, para toda la gente de los 80 y 90 que nos está viendo ¿Cómo fue la toma esta que hicieron? Algo natural, algo sencillo ¿Qué salía ahí detrás? Cuando vino toda madre Con apuesta y todo el pedo Hay apuestas ya Empezaron de chocolate y ahora hay apuestas y todos se picaron ¿Quién va ganando? Ella Ella va ganando No se puede Vean el pantalón Es la única toma donde va a salir en todo el video Montó 700 bolas ¿Sí o no? 700 pesos wey Y no va a salir en el video No ha salido la vez Por eso te estoy tomando yo A ver, mira Ahí está Chécame nomás, mira Mira Marca A ver, a ver A ver cuál es la marca Vamos en el segundo set Todo va a estar saliendo Como lo pensamos Vamos a grabar el tercero ahorita Así que está quedando muy chingado Bien placo, son con la baica que te cargas Ahora sí nos tocó andar gangstar como antes Saludos Las calles se encuentran vacías Niños ya no hay Porque se encierran todo el día a jugar Free Fire Fui tan feliz con el Nintendo Country y Mario Bros No me perdí a Dragon Ball 7 en televisión Terminaba y salía corriendo a jugar fútbol Todo pesado, chécame nomás la marca que yo traigo A ver Esta bicicleta costó 2.500 dólares El pantalón 700 pesos 700 pesos mexicanos ¿Sale? ¿Si salió en el video el pantalón? Claro que salió Obviamente que tenía que salir ¿Por qué? Porque costó una feria wey Entonces Como él no me pone una apuesta Tengo que aprovechar que salga wey Porque si no Que valga la pena Porque costó muy caro Ya que no me acuerdo que dijiste Plebes acabamos de grabar el video oficial ahorita Acabamos de terminar bien cansados todos Pero para el gusto de ustedes Toda la gente generación de los 80 y los 90 Ahí van a estar pendientes de todos los videos que vamos a subir Oigan cansados Pero muy contentos por el resultado que Que se vio aquí en ese video Grabando desde las 2 de la tarde Hasta esta hora Crecí en el barrio Crecí en el barrio Vayan a verlo Andamos bien atravesados Plebes Ánimo Mamá te amo Ahí vamos a estar Para que lo escuchen disponible en todas las plataformas Ánimo Plebes Agua que sí Agua que sí Crecí en el barrio Con Daniel Nice Grupo Aliado Ando bien pedo Chiquas de su madre Crecí en el barrio Tomando caguamás Sin celulares Todos me hablaban La gorra plana Y el aerosol En bicicleta Pegando el rojo